Figura 8 Giro a la derecha con sacadas 1, 2, 3, 4, 5, comenzamos el giro, sacada, sacada, parada, 8 adelante, 8 adelante y resuelvo El hombre El hombre El hombre La mujer El hombre Aclaraciones Es importante durante el giro Que el hombre abra continuamente el torso a la derecha Después de cada sacada El hombre debe realizar un pivot para seguir enfrentando a la mujer La mujer tiene que realizar los pivots para rodear al hombre La mujer